En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos a terminar nuestra reflexión moral apoyándonos en un documento del Concilio Vaticano II. El documento se llama Intermirifica, y es precisamente el documento sobre los medios de comunicación. En ese momento, los obispos, los señores obispos, hacen referencia a la prensa, los telediarios, la televisión, la radio, el cine, y también algunas alusiones al teatro, que pues hoy evidentemente tiene un impacto mucho menor. Es interesante asomarnos a este documento, que ya va a cumplir 60 años, y encontrar cómo hay una serie de intuiciones y de criterios que son perfectamente pertinentes. Básicamente, lo que vamos a hacer en esta conferencia es tomar algunos textos de Intermirifica y añadir algunos comentarios. Por ejemplo, en el número 3, aquí empezamos, dice La Iglesia Católica, fundada por Cristo el Señor, para llevar la salvación a todos los hombres, y en consecuencia, urgida por la necesidad de evangelizar, considera que forma parte de su misión predicar el mensaje de salvación, con la ayuda también de los medios de comunicación social, y de enseñar a los hombres su recto uso. Es una afirmación bastante rotunda. Forma parte de su misión predicar el mensaje de salvación, con la ayuda de los medios de comunicación social, en lo cual está perfectamente claro, cuál es el motivo de esta declaración, o de este decreto, el motivo fundamental es que forma parte de nuestra misión. Y como los medios de comunicación, pues tienen un impacto tan grande en la vida de la gente, pues es necesario enseñar a los hombres el recto uso de estos medios. Continúa diciendo, A la Iglesia, pues le corresponde el derecho originario de utilizar y poseer toda clase de medios de este género, en cuanto que sean necesarios o útiles para la educación cristiana, y para toda su labor de salvación de las almas. A los sagrados pastores les compete la tarea de instruir y gobernar a los fieles, de tal manera que la Iglesia no puede ser ajena a los medios de comunicación, la Iglesia es consciente del impacto que tienen estos medios, y toma, a partir de esa conciencia, pues toma una postura de servicio a la obra evangelizadora. Luego comenta, por lo demás toca principalmente a los laicos vivificar con espíritu humano y cristiano estos medios, para que respondan plenamente a las grandes expectativas de la sociedad humana y al plan divino. Entonces, la relación con los medios de comunicación es una relación que se desprende de la misión de evangelización, y ese va a ser el criterio que gobierna todo lo que sigue. Pero pronto aparece otro criterio, y es que en esa obra de evangelización de lo que se trata es de afianzar el orden moral. Por eso estamos tratando este tema dentro de la sección moral de nuestro curso. En el número 4 de Intermirifica dice, para el recto uso de estos medios, es absolutamente necesario que todos los que los utilizan conozcan las normas del orden moral en este campo, y las lleven fielmente a la práctica. es decir, es decir, que lo que tiene impacto en las vidas de las personas, lo que puede cambiar su comportamiento, su conducta, en una dirección o en otra, le interesa a la iglesia, y le interesa que esté de acuerdo pues con el orden moral. Entre las condiciones y circunstancias de cada medio, se encuentra la naturaleza propia de cada medio, es decir, su fuerza. Y me llama la atención esto, dice, esta fuerza, que puede ser tan grande que los hombres, sobre todo si no están preparados, difícilmente sean capaces de advertirla, de dominarla, y si llega el caso, de rechazarla. Es enorme el poder de los medios de comunicación, nos lo estaban diciendo hace 60 años los obispos de aquel tiempo. La fuerza puede ser tan grande que los hombres, diríamos tal vez hoy la gente, si no está preparada, difícilmente será capaz de advertirla, es decir, nos dominan sin que nos demos cuenta. Qué clarividencia, qué cosa tan interesante. Y nos dominan hasta el punto de que resulta muy difícil rechazarla. Nos damos cuenta que es así. Nos damos cuenta que, por ejemplo, muy especialmente en los jóvenes, por cierto, este es el documento del Vaticano que más habla de los jóvenes, porque son los más influenciables por los medios de comunicación. Entonces, especialmente los jóvenes no se dan cuenta cómo les van modelando la cabeza, cómo van logrando que piensen una cosa u otra, que aprueben lo que sea, teniendo en cuenta que las técnicas de trabajo en la mente de las personas, lo que tal vez podríamos llamar psicología del mercadeo, esas técnicas, pues, no han hecho sino crecer en su poder durante estos 60 años. De manera que hoy es mucho más fuerte, mucho, mucho más fuerte el poder que tienen esos medios para lo que dice aquí. Difícilmente son capaces de advertir lo que les están haciendo. Yo les voy a confesar una cosa. Yo había pasado por este texto conciliar por encima. es gracias a ustedes y es gracias a este curso que estoy profundizando y digo, Dios mío, pero si es que nos lo estaban diciendo, nos lo estaban diciendo. Entonces yo creo que este es un punto, no voy a apuntar en el tablero todo, sino solo aquello que considero que es más original del concilio y esto me llama mucho la atención. Dice aquí la fuerza de los medios de comunicación social, eso incluye por supuesto y las redes sociales. La fuerza de estos medios de comunicación difícilmente es advertida y difícilmente es rechazada. Son ideas que debemos tener en cuenta por el impacto que tienen en la sociedad. Entonces, la fuerza, aquí utilizaremos la expresión medios de comunicación, hay que escribir completas las palabras la fuerza, la fuerza la fuerza de los medios de comunicación social difícilmente, de los medios de comunicación social, difícilmente es advertida y difícilmente es rechazada. Esto ya nos indica en qué va a consistir nuestra formación. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo y pues con el mayor gusto estoy tratando de servirles. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Advertir, despertarnos, darnos cuenta de la fuerza que esto tiene, pero también aprender a rechazar. Cuando decíamos en una de nuestras conferencias, decíamos hay que poner límites temporales, poner límites de contenido, es eso, es aprender a rechazar. Que aprendas a rechazar, que aprendamos todos a rechazar. Entonces, esto está en intermirífica número 4. Es de donde viene esa idea. Luego dice aquí en el número 5, es especialmente necesario que todos los interesados se formen una recta conciencia sobre el uso de estos medios, sobre todo en lo tocante a algunas cuestiones más duramente debatidas en nuestros días. Y se refiere a tres cuestiones. tres cuestiones que eran de mucho debate en aquel tiempo y vamos a ver si siguen siendo de debate en este tiempo. Y yo les adelanto que creo que sí, creo que siguen siendo de gran debate. Menciona tres que están en los números 5, 6 y 7 de este documento. La primera cuestión se refiere a la llamada información, es decir, a la búsqueda y divulgación de noticias. Existe en la sociedad humana el derecho a la información sobre todo cuando afecte a los hombres individual o socialmente considerados y según las circunstancias de cada cual. Ustedes han oído seguramente la expresión fake news, las fake news, que es que noticias falsas, noticias falsas que quieren influir, que quieren impactar en la opinión pública. Entonces, la manera como se presentan las noticias tiene un impacto en la opinión pública, tiene un impacto en las decisiones que tomen las personas. sin digamos, sin tomar una postura porque no nos corresponde, fíjese usted por ejemplo el panorama político tan complejo que hay en este país, con esa cantidad de juicios que hay contra Donald Trump, pero entonces ya también empezaron los juicios contra el hijo de Biden, Hunter Biden, una cantidad de juicios bien complicados, ya tuvo que declarar el presidente Joe Biden, ya tuvo que declarar si condenan a mi hijo yo no lo voy a dar ese perdón especial, que esa es una cosa que existe aquí en Estados Unidos, que el presidente puede perdonar a ciertos criminales, ¿no? Entonces ya Biden dijo que él no iba a perdonar a su hijo si era condenado en juicio. Entonces, poco a poco el mundo de las noticias se va volviendo un mundo sórdido, un mundo que consiste en destapar escándalos, que consiste en ver cómo te puedo acusar, que consiste en ver qué es realmente lo que tú tienes para presentar sabiendo que tu pasado es sucio. Entonces, la información, dice aquí que la información es compleja y tiene una responsabilidad muy grande. La información que tiene que ser verdadera y tiene que ser equilibrada. Dice aquí, estamos en el número 5, sin embargo, el recto ejercicio de este derecho, porque el derecho a informarse, exige que en cuanto a su contenido, la comunicación sea siempre verdadera e íntegra. Esos son los criterios que da. Esto es exactamente lo que necesitamos hoy, que la comunicación, que la información sea verdadera, eso excluye las fake news, eso excluye la llamada postverdad, es decir, la idea de que simplemente repitiendo cosas se llegan a imponer como verdades, entonces la comunicación tiene que ser verdadera y tiene que ser íntegra. En materia de iglesia, por ejemplo, esto ya lo comentábamos en otra conferencia, en materia de iglesia, fíjese cuántas injusticias se cometen con respecto al Papa, algunos medios de comunicación supuestamente católicos, se concentran solo en lo cuestionable y en lo terrible y en lo escandaloso y en lo equivocado que ven o creen ver en lo del Papa y eso es lo único que publican, oye, y las cosas buenas, no aparece nada, entonces ahí se está faltando a la integridad, ese es un dato que yo creo que también hay que ponerlo acá, la comunicación tiene que ser verdadera y tiene que ser íntegra, comunicación verdadera e íntegra, es un gran criterio el que nos dan ahí, verdadera íntegra, íntegra ¿qué significa? completa, que no presentes un solo un solo lado de las cosas, presenta las noticias completas, pero resulta que vivimos en una época de terrible polarización y la polarización es tan fuerte que lo único que interesa por ejemplo hablando en términos políticos si yo soy republicano lo único que me interesa es saber cuáles son las noticias sucias de los demócratas si yo soy demócrata lo único que me interesa es saber cuáles son las noticias sucias de los republicanos y ese continuo enfrentamiento pues ciertamente tiene repercusiones sociales muy graves que en algunos casos pueden llegar a crímenes entonces eso para que nos demos cuenta pero no es solo el tema político fíjese usted por ejemplo con respecto a esto de la pandemia hay que han quedado muchos interrogantes muchos que era verdad que no era verdad se tomaron las medidas con base científica no fue con base científica que intereses había cuál es el origen de todo eso nos hace falta una comunicación verdadera e íntegra con el tema de la pandemia ahí nos faltan muchos datos yo me pregunto por ejemplo con respecto a estas guerras tan absurdas tan dolorosas en las que estamos como lo de Ucrania lo de la franja de Gaza uno se pregunta oiga pero pero cuál será la verdad ahí realmente es muy difícil muy difícil saber casi cada noticia llega después con alguna contradicción que entonces por ejemplo en uno de estos últimos ataques de Israel en Rafa una población del sur de la franja de Gaza como 40 muertos y entonces dice Israel no espérate es que lo que sucedió es que nosotros enviamos en total tantos kilogramos de explosivos que no era una cantidad exagerada me recuerdo bien que era menos de 20 kilogramos de explosivos y dice lo que sucede es que ahí había un depósito de armas de los de jamás un depósito de explosivos y claro nuestras bombas alcanzaron ese depósito y eso fue lo que estalló y produjo los muertos así se defiende Israel ¿quién tiene la razón ahí? ¿será verdad? ¿no será verdad? hay el testimonio de unas religiosas que lo publicó hace poco un portal católico el testimonio de unas religiosas que cuentan como los soldados israelíes sabiendo que había población cristiana en un templo les asediaban con francotiradores y un par de religiosas que salieron las mataron entonces eso fue hace meses ya y entonces Israel da una versión el otro da otra versión ¿quién tiene la razón ahí? entonces en términos de guerra en términos de ciencia en términos de salud en términos de política esto es completamente cierto y ahora sucede una cosa que las redes sociales no ayudan a solucionar esto sino en cierto sentido lo vuelven más grave porque ahora cualquier persona que tenga un micrófono y tenga una cámara ya se volvió un comunicador y ya puede decir prácticamente lo que quiera no toda la propaganda es propaganda negativa también tenemos el problema de la propaganda positiva y yo creo que eso también hay que aclararlo ya me explico resulta que yo soy usuario de TikTok como les he contado y bueno en TikTok le llegan a uno muchas cosas pero me llama la atención que en una época me llegaban una cantidad de videos exaltando la figura de Vladimir Putin presentándolo como un hombre recto justo coherente que en medio de difíciles circunstancias para su pueblo ha tomado una actitud valiente pura propaganda luego empezaron a llegarme otra serie de videos exaltando la figura de Kim Jong Un el líder de Corea del Norte es propaganda positiva luego me he encontrado con una serie de personajes todo esto en TikTok personajes muchos de ellos latinos por ejemplo recuerdo el caso de un venezolano que él produce videos desde China y entonces más o menos es diciendo mire China es la maravilla es que no hay otro país como China qué tecnología la que tienen qué limpieza la que tienen qué orden social el que tienen esto es una pura propaganda pura propaganda para llenarnos la cabeza de que China es la ruta China es el camino ahora no puede negar uno hay cosas muy buenas en China eso tampoco lo vamos a negar entonces fíjate que las redes sociales aceleran este problema esta primera cuestión que la llama intermedifica que es la cuestión de la información pero el ideal sigue siendo el mismo el ideal es comunicación verdadera e íntegra segunda cuestión la segunda cuestión contempla las relaciones que median entre los llamados derechos del arte y las normas de la ley moral dado que las crecientes controversias sobre este tema tienen muchas veces su origen en falsas doctrinas sobre la ética y la estética el concilio declara que debe ser respetada por todos la primacía absoluta del orden moral objetivo orden moral objetivo bueno en que consiste esta polémica esta polémica entre entre los derechos del arte los llamados derechos del arte las normas de la ley moral a veces se llaman derechos del arte como las características propias que tiene un medio artístico o un medio de comunicación y que supuestamente autorizan ciertas cosas entonces le voy a dar un caso que es de hace unos 20 años lo recuerdo bien pues porque yo en esa época estaba en Irlanda se hace una película muy artística se supone que muy bonita con mucha fotografía una banda sonora impresionante una cosa muy muy bien presentada incluso con cierta delicadeza en el tema tan delicado en el tema tan particular que están tratando y el tema que están tratando es la amistad entre dos cowboys entre dos vaqueros pero esa amistad luego evoluciona en una relación de amor y finalmente es una exaltación de la relación homosexual que tienen estos dos personajes yo no vi esa película pero me di cuenta del impacto que tenía en la población hispana en aquel tiempo Dios me concedió la alegría la bendición de iniciar un ministerio bueno iniciar no fortalecer consolidar ya lo habían iniciado otros hermanos sacerdotes consolidar un ministerio hispano para servicio de los hispanohablantes allá en Dublín en Irlanda yo tuve la alegría de prestar ese servicio en ese momento y quedó realmente gracias a Dios quedó bastante bien consolidado como se nota por el hecho de que sigue hasta este tiempo y siguen los dominicos trabajando en esa línea dominicos colombianos bueno muy bien pero lo que yo voy es a que yo era yo era vamos a llamarlo de esta manera encargado de la pastoral hispana y por lo tanto estaba muy cerca de muchachos muchachas señores señoras venezolanos bolivianos ecuatorianos centroamericanos mexicanos por supuesto en todas partes hay mexicanos no hay manera de que no haya mexicanos entonces bueno y me acuerdo una chica colombiana que fue a ver esa esa película que les repito yo no la vi pero todo el mundo hablaba de lo maravilloso que era el arte no la composición visual la actuación la música todo eso pero todo eso estaba al servicio de la exaltación de una relación homosexual y entonces decía esta muchacha ese si es esa si es amistad verdadera ese si es amor verdadero decía ella entonces esta muchacha salió de la película convencida de que no hay expresión más bonita de amor que ese par de homosexuales ahí en esa película entonces que es lo que quiere decir derecho del arte que a veces por exaltar lo estético como decir que bonita pintura que buenos actores que buena música que buena fotografía exaltando lo estético se echa por la borda lo ético y por eso esto da un criterio la primacía del orden moral objetivo primacía del orden moral objetivo es decir no hay disculpas no es que por hacer algo bello vamos a presentar algo deshonesto o pornográfico o lo que sea no hay una primacía y yo creo que eso también hay que destacarlo aquí porque es de los elementos me parece más claros más valientes de este documento entonces primacía primacía del orden moral objetivo orden moral objetivo cuando se dice orden moral objetivo se está descartando el subjetivismo y se está descartando el relativismo orden moral objetivo es decir que no es lo que a ti te parezca bueno no es lo que a ti te parezca agradable no es que para mí que ese es el tiempo en el que estamos viviendo ya el papa benedicto lo decía que estamos bajo la tiranía del relativismo no yo no le veo ningún problema a eso a mí no me parece a mí sí me parece bueno a ti te parece a mí no me parece todo se convirtió en lo que a cada uno le parece el concilio fue muy claro en ese sentido luego dice aquí otro problema la descripción del mal es un problema moral muy interesante porque resulta que el mal se puede presentar de tal modo que finalmente resulta atractivo el mal se puede presentar de un modo atractivo mire como lo describe el concilio dice la narración la descripción o la representación del mal para que no produzcan más daño que utilidad a las almas habrán de someterse completamente a las leyes morales sobre todo si se trata de asuntos que exigen el debido respeto o que incitan más fácilmente al hombre herido por la culpa original a apetencias depravadas fíjese usted por ejemplo esto tiene sus ejemplos mire usted el caso de lo que nos ha sucedido en Colombia nosotros tuvimos un narcotraficante que murió hace como unos 40 años murió pues significa lo asesinaron hace unos 40 años un hombre llamado Pablo Escobar tristemente célebre conocido en muchas partes Pablo Escobar bueno resulta que se han hecho varias películas y se han hecho varias series sobre Pablo Escobar Pablo Escobar fue una persona que torturó que asesinó una persona para que ustedes conozcan el tipo de mentalidad de este hombre él tenía un cierto enemigo un enemigo político que le había llamado llamémoslo así le había puesto dificultad para que creciera su negocio porque Escobar estaba obsesionado con crecer su negocio y dominar completamente el mercado de los estupefacientes él quería eso él quería ser el emperador de los estupefacientes y resulta que un cierto político se opuso y estaba incluso hablando de extradición de mandarlo aquí a Estados Unidos y que fuera apresado por la DEA y que fuera juzgado aquí por supuesto mucho más difícil salir de una cárcel de Estados Unidos que salir de una cárcel de Colombia y entonces Escobar lo mismo que otros narcotraficantes dijeron no nosotros preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos y que tipo de acciones tomó Escobar como el estado me está persiguiendo entonces yo voy a pagar voy a pagarle tanto dinero pongamos dinero de hoy no era una suma astronómica pero si una suma considerable por decir algo voy a pagar dos mil dólares a cada persona que mate un policía entonces usted mata un policía yo le pago a usted dos mil dólares no importa qué policía yo tengo que demostrarle al estado colombiano que yo le puedo matar todos los policías porque yo le voy a pagar a la gente que mate policías ese era Pablo Escobar Pablo Escobar tuvo problemas allá con una mujer que era muy bonita como muchos de estos personajes pues vivía obsesionado con las mujeres bonitas por alguna razón él se sintió traicionado por esta mujer entonces mandó que le echaran ácido sulfúrico en la cara a ella para destruirla completamente ese era Pablo Escobar otro de sus enemigos iba montado en un avión entonces le puso una bomba al avión mató a todos los del avión por matar a su enemigo ese es el tipo de personaje pero las series que han hecho sobre Pablo Escobar a veces lo presentan prácticamente como una especie de héroe como una especie de Robin Hood y de hecho hay algunas personas en Colombia que piensan que Pablo Escobar era una especie de héroe porque Pablo Escobar hacía este dinero obviamente un dinero ilícito envenenando la juventud sobre todo pero Pablo Escobar luego construía imagínense con esas montañas de dinero que tenía construía una urbanización para gente pobre y claro la gente que nunca ha podido tener una vivienda razonablemente digna que de repente tenga una vivienda esa se la debemos a don Pablo don Pablo entonces ¿qué pasa? que hacer una serie sobre Pablo Escobar es muy difícil este es el problema que trata aquí el documento conciliar ¿por qué? porque tú haces una serie sobre Pablo Escobar y en un momento dado puedes resultar exaltando la figura de Pablo Escobar y de hecho ya se ha visto que eso ha sucedido algunas personas jóvenes que han visto este tipo de series y que saben de él lo tienen como un modelo es sabido que cosas parecidas se cuentan del Chapo Guzmán en México es decir hay gente que ha exaltado tanto la figura de estos narcotraficantes exitosos que se convierten prácticamente en un modelo para jóvenes que dicen pues ese es eso es lo que yo quiero ser eso es lo que yo quiero ser entonces aquí dice dice el concilio tengan cuidado ustedes no sea que la narración la descripción o la representación del mal resulte atractiva y da la explicación incita al hombre herido por la culpa original a apetencias depravadas que pueden ser de codicia que pueden ser de venganza que pueden ser de lujuria o de cualquier otra cosa entonces yo estoy asombrado estoy muy agradecido con ustedes por esta oportunidad que yo mismo he tenido pero estoy asombrado realmente yo no había estudiado a fondo este documento seamos sinceros todavía hay más que comentar en el número 9 dice después de estos tres grandes problemas morales incluyendo el de la narración o descripción o representación del mal dice número 9 peculiares deberes incumben a todos los destinatarios es decir lectores espectadores y oyentes que por una elección personal y libre reciben las comunicaciones difundidas por tales medios esas comunicaciones ahora son muchas a través de redes sociales les repito en esa época eso no existía pero de tal manera yo veo la obra del Espíritu Santo y de tal manera está hecho el documento que uno dice esto se aplica para las redes sociales y que es lo que propone una recta elección exige que estos es decir los destinatarios los consumidores de contenido los usuarios de redes sociales favorezcan plenamente todo lo que destaque la virtud la ciencia y el arte y eviten en cambio lo que pueda ser causa u ocasión de daño espiritual lo que pueda poner en peligro a otros por su mal ejemplo o lo que dificulte las informaciones buenas y promueva las malas ¿sabe de qué nos están hablando aquí en lenguaje de redes sociales? de los likes mira lo que dice favorezcan lo que destaque la virtud de la ciencia y el arte si usted ve un buen video y usted le da un like o usted lo reenvía o usted pone un comentario positivo usted está haciendo lo que dijo el concilio favorezcan lo que destaque la virtud de la ciencia y el arte si usted ve un video consumista de pura vanidad obsceno y usted le da un like usted le está dando fuerza a eso entonces entendamos que nosotros como usuarios de alguna manera estamos modelando aunque parezca muy poco estamos dándole una forma estamos modelando estos servicios sociales y que lo que nosotros hagamos ahí tiene repercusiones y dice eviten en cambio lo que pueda ser causa u ocasión de daño espiritual si yo veo una cosa lo que les contaba que me pasa a mí mismo por allá me han salido ya varios brujos y lectores de horóscopo lectores de la mano por ahí hay una página en la que proponen mándeme una foto de su mano y entonces yo le respondo ¿no? se supone que por las rayas de la mano mande una foto de su mano y con eso yo le cuento su futuro lo que va a suceder entonces yo creo que ahí tenemos un verdadero adelanto es decir esta gente del concilio estaba adelantada muchos años ¿no? esto sucede muchas veces cuando se colabora con empresarios que manejan estos medios con móviles exclusivamente económicos si lo único que les interesa es hacer dinero termina corrompiéndose el contenido ahí lo tiene que clarividencia que cosa tan cierta fácilmente el daño espiritual y el daño moral y el daño a las familias proviene de medios hoy diríamos también redes perfiles portales en fin toda esa terminología que se mueven únicamente por razones económicas hay un laico católico bueno se dice católico él ha transmitido mucho en Texas en Texas y en California este hombre se ha dedicado de una manera agresiva absolutamente agresiva a pelear contra todo el mundo sobre todo con el Papa y en con el en el tiempo de la pandemia se fue contra una cantidad de gente y el que no estuviera de acuerdo con él había que aplicarle el libro del Apocalipsis 3 que dice no eres frío ni caliente eres tibio voy a vomitarte entonces por ejemplo uno de los que tenía que ser vomitado según la expresión de él era yo a mí me mencionó en uno de esos videos y entonces porque él vive de eso él vive de armar pelea él vive de ¿por qué? porque hay mucha morbosidad en la gente y a la gente le encanta que este influencer está peleando con este otro más o menos como las peleas de pueblo entonces no que ahora se va a encontrar se va a encontrar el calvo con el gruñón uy vamos a ver esa pelea va a estar buena vamos a ver cómo está eso entonces lo mismo es en el ciberespacio ¿no? entonces y me lanzó como dos provocaciones me lanzó a ver si yo le iba a responder algo yo no le respondí nada porque yo conozco que es lo que él quiere lo que él quiere son likes cuando hay motivos puramente económicos aquí lo dijo el concilio y el concilio no sabía nada de redes sociales pero ahí lo dijo por consiguiente para cumplir la ley moral los destinatarios de los medios no deben olvidar la obligación que tienen de informarse a tiempo sobre los juicios que sobre estas materias emite la autoridad competente y de seguirlo según las normas de la conciencia recta y para poder oponerse con mayor facilidad a las incitaciones menos rectas procuren dirigir y formar su conciencia con las ayudas adecuadas entonces consulte consulte si ustedes van a entrar un poquito en estos medios no tengan miedo de consultar a mí hay gente que me consulta bueno yo trato de servirle de la mejor manera me preguntaba por ejemplo hace poco me preguntaba una señora amiga me decía fray Nelson usted que opina de tal portal que se presenta como católico yo le decía mira a mí me parece que las noticias que dan son verdaderas por ahí vamos bien pero no son íntegras solo presentan un lado el lado que a ellos les interesa para atacar lo que quieren atacar yo no recomiendo ese portal católico de noticias no lo recomiendo porque me parece que es muy parcializado no me parece correcto no ayuda con eso entonces aquí dice formen su conciencia en la misma línea va el número 10 de intermirífica dice los destinatarios sobre todo los más jóvenes ya les comenté que este es el documento que más habla de jóvenes en el concilio sorpresa para mí los destinatarios procuren acostumbrarse a la disciplina y a la moderación en el uso de estos medios mire todo lo que hemos visto en el curso ahí está la disciplina y la moderación pongan además empeño en comprender a fondo lo visto visto o leído lo oído perdón lo oído visto o leído hablen de sobre ello con los educadores y expertos y aprendan a emitir un juicio recto yo quiero destacar ese punto comprender a fondo comprender a fondo lo oído visto o leído ¿cuáles son las implicaciones de esto? ¿qué se quiere con esto? esas son preguntas que uno tiene que hacer ¿esto para dónde va? ¿por qué siembran esta sospecha? ¿qué quieren decir con esto? a mí me preocupa por ejemplo la cantidad de gente que habla como con una naturalidad no, ya el sisma está en la iglesia ya llegó el sisma no, esas son noticias que en primer lugar no nos corresponde dar a nosotros eso tendría que decirlo la autoridad competente a nosotros no nos corresponde dar esas noticias y en segundo lugar eso es una noticia si es verdad eso es una noticia extremadamente dolorosa eso es lo mismo que yo fuera a hablar con un hermano mío y le dijera pues quiero contarte que empeoró el cáncer de mamá por favor estamos hablando de la iglesia estamos hablando de la iglesia de la iglesia no se habla de cualquier manera pero fácilmente uno puede sucumbir a los intereses económicos o a los intereses de visibilización a mí me parece que la tentación más grande la tentación más grande hoy en redes sociales es esa presión por lograr visibilización que me vean más personas que nos vean más personas que nos consulten y es que todas las empresas de estas redes sociales siempre te dan así como como el acicate ¿no? como el etching ¿no? que te rasca ¿no? entonces tuviste tuviste 50 mil visualizaciones menos que el mes pasado como quien dice a ver que vas a hacer a ver que vas a hacer invéntese algún bailoteo haga alguna cosa rara porque está perdiendo hermano ¿está perdiendo suscriptores o está perdiendo visualizaciones ¿no? dice aquí aprendan a emitir un juicio recto fórmense entonces ¿esto cómo se llama? se llama pensamiento crítico pensamiento crítico recuerden los padres que es su deber vigilar diligentemente para que los espectáculos las lecturas y cosas similares que sean contrarias a la fe o las costumbres no traspasen el umbral de su hogar ni vayan sus hijos a buscarlos en otra parte el número 11 vamos prácticamente terminando el número 11 comenta la principal tarea moral en cuanto al recto uso de los medios de comunicación corresponde a los creadores de contenido aquí los llama periodistas escritores actores etcétera a ellos corresponderá por tanto tratar las cuestiones económicas políticas o artísticas de modo que nunca resulten contrarias al bien común el gran criterio que debe gobernarlo todo es un criterio moral y ese criterio moral es el que mira al bien común el bien común como criterio supremo el bien común como criterio supremo ese criterio supremo que implica ese criterio supremo implica que muchas veces lo que a mí me gustaría decir lo que a mí me gustaría presentar lo que podría darme muchas visualizaciones no es lo que más edifica entonces tengo que preguntarme cuál es el bien que se va a lograr con esto cuál es el bien recuerden siempre que la mayor parte de los lectores y espectadores son jóvenes otra vez los jóvenes claro que los jóvenes de esa época ya se están muriendo de viejos pero sigue siendo cierto para los jóvenes de este tiempo son jóvenes que necesitan una prensa y unos espectáculos que les proporcionen diversiones honestas y que eleven su espíritu a cosas más altas cuando se dice aquí diversiones honestas hay una cosa que yo estoy entendiendo y es que efectivamente está el derecho a una sana a una sana distracción a un sano esparcimiento eso también se necesita pero teniendo en cuenta este tema del bien común ¿no? procuren además que las comunicaciones sobre temas relativos a la religión se confíen a personas dignas y expertas y sean tratadas con el debido respeto en una época hace unos meses empezó a volverse súper popular una serie que se llama The Chosen y entonces me encontré con una cantidad religiosos religiosas seminaristas gente de grupos de oración muy entusiasmados con The Chosen los elegidos sería eso ¿no? The Chosen mire uno tiene que saber quién está detrás de eso punto número uno para hacer un examen crítico ¿corresponde eso a la verdad de la cristología? y uno empieza a mirar y se da cuenta no hay por ejemplo un pasaje que es terrible un supuesto diálogo un diálogo imaginado entre Jesús y Juan Bautista una cosa desastrosa yo saqué un programa que se llama que habla de cine católico y cine protestante no es que todo el cine católico sea bueno no es que todo el cine protestante sea malo pero es para no demorarme ahora ese programa yo se lo recomiendo si usted entra a YouTube o si usted pone en el buscador de YouTube pone Fray Nelson cine católico le sale ese programa mío que tiene una portadita azul búsquelo y verá que ahí aparece cine católico Fray Nelson precisamente comentando sobre eso como muchas veces los productores de televisión o los productores de cine rellenan con imaginación lo que ellos suponen yo en ese sentido soy casi judío yo soy de muy poca imagen recuerdan el esquema ese el esquema ese que pusimos que empieza por escuchar que termina en las imágenes tridimensionales yo soy mucho de escuchar yo le creo mucho al estilo oído la escucha para mí la escucha es fundamental es fundamental y qué quiero decir con eso que lo que la Biblia no nos dice por una razón o por alguna buena razón no nos lo dice entonces la Biblia por ejemplo nos cuenta cuál era la talla de las sandalias de Cristo no entonces quiere decir que eso no es necesario para nuestra salvación hay alguna hay algún pasaje bíblico que nos diga que Jesús se rió no pero si se reía o no se reía la verdad es que no sabemos pero cuando tú haces una película tal vez tú tienes la tentación de entre comillas humanizar a Cristo poniendo un Cristo que se ríe un Cristo que juega jugaba a Cristo con los apóstoles no sabemos y si a mí una película me va a presentar a Cristo jugando con los apóstoles yo digo te lo estás inventando eso no aparece ah pero es que él tenía que no tenía que nada tenía que nada que te lo estás inventando tú y normalmente las cosas que nosotros le inventamos a Cristo y le agregamos a Cristo son simplemente proyecciones de nuestras costumbres o de lo que nosotros quisiéramos que fuera Cristo tal vez yo quisiera un Cristo así súper amable súper amiable que me saludara con palmadita en la espalda bueno que Efraín Nelson que tal la predicación en New Orleans tal vez yo quisi un Cristo así pero ese es el Cristo que me va a salvar ese es el Cristo que perdona mis pecados ese es el Cristo que transforma mi existencia para que yo viva como hijo de Dios pues no sabemos y como no sabemos no inventemos esa es mi consigna donde no sabemos no inventemos entonces no inventamos es posible es muy posible que Jesús sonriera es muy posible que Jesús riera tal vez o tal vez no que se yo nosotros no sabemos y no nos corresponde resolver lo que el Espíritu Santo pues no nos quiso aclarar el documento habla también de las responsabilidades civiles de como los gobiernos tienen que preservar el bien común tienen que preservar la moral pública por ejemplo dice en el número 12 el mismo poder público que legítimamente se ocupa del bienestar de los ciudadanos debe considerar también como un deber el procurar justa y celosamente mediante la promulgación de leyes y su diligente cumplimiento que el mal uso de estos medios no desencadene graves peligros para las costumbres públicas y el progreso de la sociedad y eso en donde se cumple ah por ejemplo en Francia en Francia ya el poder civil dijo que en las escuelas públicas los niños no pueden llevar celulares ese es el poder civil diciendo nosotros hemos visto que no les hace bien para los teenagers para los niños para las niñas no les hace bien y hay estudios muy interesantes y muy serios que vinculan problemas mentales serios de autoestima de ansiedad especialmente en las niñas ¿por qué? porque la niña que se concentra a mirar las redes sociales fácilmente a la conclusión a la que llega es yo nunca voy a ser ni tan delgada ni tan alta ni tan blanca ni tan rubia ni tan bonita como esta modelo entonces se produce un fenómeno de autodescalificación les hace un daño muy grande claro muchas de esas modelos tienen todo el dinero del mundo para hacerse todas las operaciones que quieren y para estar tres y cuatro horas en el gimnasio todos los días pero entonces la muchachita que está en Cuenca, Ecuador la muchachita que está en San José del Guaviare, Colombia la muchachita que está en Caracas la muchachita que está en San José de Costa Rica no puede estar cuatro horas en el gimnasio no va a crecer 20 centímetros no va a tener su cuerpecito no es el de la modelo esa ni puede hacerse esas operaciones entonces la obsesión por estar viendo esos modelos y viendo y viendo esos modelos termina produciendo una sensación de rechazo y un daño psicológico en las personas entonces ya hay autoridades que están diciendo no, no se puede no se puede hay que limitar el uso de los celulares y de las tabletas en los niños lo dijo el concilio la autoridad civil debe intervenir buscando el bien común bueno yo creo que son algunos elementos interesantes elementos interesantes que están en el concilio vaticano segundo por supuesto que hay otros documentos pero no nos saturemos de información creo que hemos hecho un recorrido un recorrido que nos deja luces que nos deja pistas y que nos muestra que el espíritu santo el espíritu santo es maravilloso yo sigo asombrado pensando que hace 60 años ya se veían muchos pero muchos de estos riesgos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén